¡Atención que ahí va! ¿Qué onda amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión ya estamos listos para ver a las chivas, pero desde Canadá es lo más lejos que he venido a ver a mi rebaño sagrado, un largo viaje, pero esperemos que valga la pena, está valiendo la pena, el frío está bueno, pero venimos bien enchamarrados, calzón térmico toda la onda, como tres playeras, pero pues valdrá la pena y vamos a disfrutarlo. Bienvenidos a Hamilton, Canadá. Amigos, comentarles que nos hospedamos en el mismo hotel de las chivas, está más cerquita, entonces ahorita ya van rumbo al estadio, hay toda la gente que se está reuniendo previo a la salida, aquí con el buen Dani, ojalá me le filmen algo, ¿no? Buenas gracias, nene. ¡Oh! Nos fue bien Dani, nos fue bien, como de que no. Ya que andamos amigos, haciendo fila, pedido para entrar, hoy no, no vengo solo, hoy viene mi sobrino Dani, ¿cómo estamos Dani? Bien armado ya, con el cobertor, acá perfecto. Mi hermana, ¿cómo estamos? Bien. ¿Hoy lo gana chivas Dani? Sí. ¿Cuánto? 3-2. 3-2, ay joder, voy a estar apretadito. El buen Rocco, no puede faltar en estos videos, ¿cómo estamos Rocco? Todo bien, ahorita, todo bien. Hoy fíjate, hace más frío que con Tigres y allá la sufrí peor, güey. ¿Tú cómo quedamos güey, a ver? Yo 2-0, o sea, ese es el resultado que creo que esperamos como obvio, ¿no? El evidente. Señor Peter Fox, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Pronóstico? Lo ganamos, yo creo que 2-0. 2-0. Perfecto. Ahí está, hay confianza amigos, hay confianza y acá esto, no hay un orden, ¿eh? Como tal no hay un orden. Extraño mi estadio, acro. Todo ordenadito, bonito, calor, churón. Miren el calentador, es amigos, aquí soy, aquí me voy a quedar ya la chingada. Aquí tenemos amigos la cancha. El día de hoy ahí se va llenando esa grada. Estas, no sé, al parecer, pues ni se abrió, güey. Más que cierta selección ahí en la mitad. Acá esta bandita trae pues lo que va a estar en el medio campo, cómo la agitan. La Champions. Y le vienen las chivas. Obvio las chivas, ¿no? No, 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 no. Se vienen las chivas, amigos. Una fiesta que un montón de raza mexicana. Ahí están. ¡Vamos! ¿Qué tal el ambiente, Rocco? Güey, es que está, obviamente llegas y se siente el doble, cabrón. O sea, no es Guadalajara esto, no es Ciudad de México, no es Querétaro. Estamos en Canadá y esto, güey. Qué hijo, está bien chingo. Está muy feliz. Güey, estoy muy feliz hoy. Y lo bueno es que estamos, estamos ahora de punto. Para vivirlo. Como siempre, papá. Como amiguis. Es que está chingo, güey, ver esto en Canadá. Vean a gustar perro. Trae la playera que trae el Dani. Muy bien, Dani. Aquí, obviamente, no hay asientos, amigos, ¿eh? Valió madre, ¿eh? Que yo bien sotaco a la madre, no voy a ver más. ¡Venga, reballo! ¡Viva! 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 Oh my God, cabrón, no mames. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, dale, rebaño! ¡Vamos! ¡Bien, pinche cobre el chingado! ¡No tenemos gol de este lado! ¡Sí, baby! ¡Ya tenemos gol de este lado! ¡Ya tenemos gol de este lado! ¡Bien, carajo! ¡Oh, esto es, brother! ¡Gol de los locales! ¡Ya se alcanza la de! ¡Venga, chivas, venga, chivas! Pues nos empataron Un servicio No sé si sea fuera de lugar Pero no hubo nada amigos Uno por uno esto Hijo de la mañana Hijo de la mañana Era el segundo travesaño A ver que te la filmo Dani Te la filmo el nene Te la filmo mozo Te vas a partir la madre aquí El oso El tironcito Bien eh Tres minutos más de agregado ¡Vamos! ¡Qué horas de papá! Fue el remate de Marín Justo antes de acabar el primer tiempo ¡Gol de Marín! Se llevó autógrafo de Marín Aquí está Marín ¡Ahí está Marín! ¡Ahí está Marín! ¡Ahí está Marín! ¡Ahí está Marín! ¡Chile! ¡Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2 por 1! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Lo gana el rebaño! ¡2-1! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Una media hora aburrida Pero después hay unos goles ¡Vamos a ver el segundo, Vicente! ¡Arranca el segundo tiempo, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Wally, en el fondo! Bueno, Wally, su primera intervención ¡Bien! ¡Vamos, Reboño! ¡Queremos la copa! ¡Eso, eso! Es porque están apasionados, ¿no? No porque tengan frío ¡Venga! ¡Sí llega, chapito! ¡Sí llega! ¡Doblete! ¡Doblete, carajo! ¡Bien! ¡Bien, baby! ¡Bien, carajo! ¡Tres por uno! ¡Dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Doblete y asistencia de Kate Cowell, eh! ¡Chingón! El hombre del partido, del match, pues ¡MVP! ¡En inglés es MVP! ¡MVP! ¡MVP! ¡Ovacionado, ovacionado! El Kate Cowell, como de que no, carajo! Y se va el nene también Y entra ya él Y entra el Conner Brizuela ¡Vamos, Conner! Mira, sonriendo, Gago Ya se atoró mi compadre, güey, a mí No puede salir, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, 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 ahí mero ¡Sácalo fuerte! ¡Vale, arriba! ¡Multa, madre! ¡Ah, eso, chingo! ¡Bravo! ¡Mama, ya valió madre aquí, amigos! ¿Ya valió madre? ¡No veo! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Longadas, vencí! ¡Buenísima! En medios ya 90 minutos Lo que agregue el árbitro nada más 3 por 1 Una serie que prácticamente está definida Se tendría que perder 3 por 0 Una cosa así terrible Para estar eliminado ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! Se acabó el partido amigos, lo gana Chivas, tres goles por uno. Nos vamos contentos y felices, salió perfecto, ganando Chivas, tres por uno, con un frío bastante bueno, pero aguantamos, el calor acá de la gente, del ambiente, estuvo increíble. Y ahí vienen, agradecer a los jugadores a la asistención que ha sido presente. Gracias, gracias rebaño, lo ganaron, qué chingón. Pues amigos, nos toca irnos con un buen triunfo, la verdad que estoy contento por haber realizado este viaje, encontrándome gente, bueno, que he visto allá en Guadalajara, en México, y la verdad que increíble de saludar a toda la banda chivarmana por acá. Es algo muy, muy bonito que no haya tenido así la experiencia de haberlo vivido en un partido oficial, la verdad que estoy muy contento, se ganó, se vino tan lejos, aguantamos el frío, pero bueno, no importo. Gracias por ver este video, ojalá me puedan regalar su suscripción, su like, su comentario, que estén muy bien amigos, chao chao.